Estas son imágenes de los combates con armas pesadas librados en los últimos días en Avillán, capital económica de Costa de Marfil, que según la ONU dejaron decenas de muertos. Los enfrentamientos cesaron este 5 de abril, pero los habitantes siguen esperando el anuncio del fin de la era del presidente saliente Laurent Gbagbo. Según la ONU, Gbagbo está atrincherado en su búnker en el subsuelo de su residencia negociando las condiciones de su partida. Por el momento hay negociaciones, pero no aún una rendición de Gbagbo, afirmó el 5 de abril por la noche a la AFP la presidencia de Francia. Pero París y la ONU exigen que firme un documento en el que renuncie al poder y reconoce a la Sano Ouattara como presidente.